Denuncian a México y piden esclarecer presunto secuestro de 95 migrantes ecuatorianos, entre ellos menores de edad, esto en Chiapas. La organización llamada 1800 Migrante denunció públicamente el presunto secuestro de 95 migrantes de Ecuador en Chiapas. De acuerdo con el comunicado oficial, William Murillo, portavoz del grupo, detalló que los captores contactaron a los familiares de los secuestrados para exigirle un rescate a cambio de su liberación. Se presume que el agravio no fue violento, sin embargo se llevó a cabo un plan meticulosamente bien organizado. Asimismo, la organización denunció que el lugar donde fueron retenidos las personas funcionaba como una casa de seguridad para diversos coyotes de diferentes nacionalidades. Entre los secuestrados se contabilizan seis niños que estaban acompañados por sus familias. Las Fuerzas Armadas tenían conocimiento previo del gran número de migrantes en la zona, lo que suscita interrogantes sobre la falta de acción preventiva para evitar este acto atroz. Mencionan en la denuncia. Según el escrito, familiares han recibido videos violentos sobre advertencia de represalias y denuncian el secuestro. En dichas grabaciones sobresale un acento venezolano, lo que sugiere que posiblemente la implicación del crimen organizado es a nivel internacional, algo que ya hemos denunciado en este canal. Son los mismos migrantes quienes están incitando a sus compatriotas a venir a México para posteriormente extorsionarlos. El problema es que denuncian que son los mexicanos, el gobierno de México y el Instituto Nacional de Migración los culpables de esta situación, cuando claramente estas redes vienen desde Centro y Sudamérica. ¿Pero ustedes qué opinan? Además, este domingo 14 de abril, un grupo de migrantes fueron retenidos por la patrulla fronteriza, la mayoría migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador. Muchos se entregaron a las autoridades en busca de ser aceptados para el asilo político, aunque muchos migrantes a veces no clasifican para el asilo y enfrentan la deportación por cruzar ilegalmente la frontera. Los Estados Unidos hace el recordatorio a todas las personas que intenten ingresar a su territorio, que deben de hacerlo de manera legal, si no serán detenidos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!